Los números verdes han llegado este viernes a las bolsas europeas, rebote generalizado en los parques del viejo continente que han cerrado con subidas de más del 1%. El IBEX 35 sube un 1,78 y recupera los 8.600 puntos pero en la semana no consigue quitarse las pérdidas acumuladas y se ha dejado en torno a un 1% y esta ya sería su tercera semana consecutiva de caídas. En el selectivo español ha habido prácticamente un pleno al verde, casi la mayoría han cerrado al alza. Ha sido el sector bancario el que más ha subido con Sabadell a la cabeza que ha subido en torno a un 6% y le ha acompañado Mediaset que ha subido hoy 5 puntos porcentuales. Y todo esto después de que ayer Wall Street ya empezará a mostrar síntomas de recuperación pero además hoy lo afianza con subidas de en torno al 1,5%. Y todo esto después de que el Banco Central Europeo dejara veras ayer que va a llevar a cabo una serie de medidas de estímulos a partir de septiembre. Esto ha sentado bien en los mercados de renta variable y también está llegando a los mercados de materias primas donde el barril de Bren va recuperándose y se pasa también al verde así como en el mercado de deuda donde la rentabilidad de los bonos va también asomando el color verde. Y mientras tanto el IBEX 35 con la subida de este viernes ha conseguido ya salir de la zona de mínimos anuales en las que cerraba el miércoles y también empezar a cotizar en el año en positivo ya que hasta ahora ya había entrado en terreno negativo. Pueden seguir informándose en bolsamanía.com